Música Bienvenidos, estás en casa, estás en comunidad Y nosotros acá, mi esposo y yo, estamos para compartir este devocional basado en el sermón del monte Creyendo, escuchen bien, creyendo que juntos estamos subiendo río arriba ¿Lo crees? Claro que sí Así que juntos vamos a subir Y hoy vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8 Y cuando ores, no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa Más tú, cuando ores, entra en tu aposento Y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en el secreto Y tu Padre que te ve en el secreto, te recompensará en público Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe qué cosas tienes necesidad Antes que vosotros se las pidáis Wow, tremendo Si pudiéramos colocarle un título a este devocional sería Recompensa de hombres o recompensa de Dios ¿Cuál deseas? La de Dios Yo también, la recompensa de Dios Pero para hacer una breve introducción Esto habla acerca de la oración ¿Qué es orar? La mayoría de gente dice orar, es hablar con Dios Y en cierta forma tienen razón Pero para nosotros la oración tiene tres aspectos El primero es hablar, hablar a Dios El segundo es escuchar, oír a Dios Y una tercera que nos gusta a nosotros añadir Recibir de Dios Eso es lo más rico Entonces hablar, oír y recibir Diga con nosotros Hablar, oír y recibir ¿Sabe por qué? Porque hay una cita en Mateo 21-22 que dice Y todo lo que usted y yo pidamos en oración Creyendo lo vamos a recibir Wow Y en este ayuno río arriba Estamos seguros que vamos a subir a un nivel mayor de oración Porque dice Y todo lo que pidamos en oración Vamos a subir a ese nivel Y vamos a subir también al nivel de fe Porque dice Creyendo Y eso habla de fe Dice que lo vamos a recibir Entonces vamos a subir a un nivel mayor De recibir respuestas Wow Lo estamos creyendo Y estamos declarando que este será un tiempo Donde cada uno de nosotros Y la iglesia va a subir a un nivel mayor de oración A un nivel mayor de fe Y vamos a recibir respuestas ¿Te gusta eso? Claro que sí Es tiempo de recibir respuestas Pero aquí en este sermón del monte Jesús está dando algunas instrucciones para la oración Y la primera instrucción es Tener una actitud correcta Wow Ahí como leías ahora Y es una palabra muy fuerte Dice que no seamos como los hipócritas Wow O sea los fariseos Esta es una palabra pesada ¿Cuál es la actitud incorrecta? Entonces El orar para ser visto por los hombres Y Jesús mismo está diciendo ahí Si esa es tu motivación Ya tienes tu recompensa Y esta es recompensa de hombres Entonces la segunda instrucción Que Jesús nos da aquí En esta enseñanza es Entrar al lugar secreto Wow Me gusta esto Es muy lindo eso Dice allí que Entra a tu aposento Y cierra la puerta Esto habla de un lugar de oración Un lugar secreto De intimidad De intimidad Sí Porque es ahí donde En el secreto En la intimidad con Dios Donde tú puedes hablar con Él Escucharlo Pero también recibir instrucciones Recibir lo que hay en su corazón Dirección Dirección de Dios Puedes recibir también Esa revelación De qué es lo que Él quiere de ti En este momento Wow O en ese momento Y sabes también Qué pasa en ese lugar secreto Sentimos la presencia de Dios Así es Y es lo más importante Que sintamos su presencia Y sabes nos gusta mucho la historia En primer libro de Samuel Capítulo 1 Ahí nos habla de una mujer Que tenía un lugar secreto De oración Sabes Es la historia de Ana Que era una mujer estéril Y sabes cuál era el lugar secreto De oración de ella La casa de Dios Ella iba al templo Iba y se postraba allí Y sabes qué decía ella Que ella derramaba su alma Delante de Dios Tan así es Que el sacerdote Elí la vio Y dijo Esta mujer está borracha Y sabes Ana le dijo Cuál era la motivación De su corazón Y él la vio Porque ella estaba En el lugar secreto En intimidad con Dios En la presencia del Señor Y sabes qué le dijo El sacerdote Elí Le dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue La petición Que le has hecho Wow Y esa es la oración hoy Que a través de este devocional A través de este tiempo De ayuno De pedir Esa dirección a Dios Que tu oración Sea escuchada por Dios Pero no solamente eso Sino que te sea otorgado Lo que tú estás clamando Así como Ana Tenía una necesidad Ella tenía una petición Muy muy fuerte Muy clara Escucha esto Muy clara Así es En su corazón Y eso fue Yo creo que lo que movió Al corazón de Dios Del Padre Para conceder su deseo Wow Entonces ya tenemos Dos instrucciones La primera Tener una actitud correcta La segunda Entrar al lugar secreto Puede ser Un baño Una habitación Puede ser Un lugar destinado En tu casa O en otro lugar Pero que sea un lugar Donde tengas Esa intimidad Con Dios Y puedas sentir Su presencia En la tercera instrucción Que Jesús nos da allí Es orar Al Padre ¿Sabe? Y como dice ahí La Escritura Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve En lo secreto Te recompensará En público Aquí está La recompensa De Dios Por eso la pregunta En este devocional ¿Deseas la recompensa De hombres O la recompensa De Dios? Nosotros escogemos La recompensa De Dios ¿Sabe? En el Evangelio De San Juan Capítulo 16 Versículo 23 Jesús dijo Y todo Lo que pidas Al Padre En mi nombre Él Os lo Dará Aquí hay una clave Pedir en el nombre De Jesús Al Padre La cuarta Y última instrucción Aquí En este En esta enseñanza Del Sermón del Monte Orar Con el corazón Wow Me gusta eso Como estás leyendo allí No usar vanas Repeticiones Escuche bien No es por tantas palabras Por muchas y muchas palabras De repetición Sino Como lo que hizo Ana Derramar Nuestro corazón Delante de Dios O sea Derramar nuestra alma Delante de Dios En una actitud Humilde Y aquí cuando terminabas leyendo Vemos el propósito De esta enseñanza Él dice que él conoce Las necesidades Antes que la pidamos Entonces surge una pregunta Ah Si él las conoce Entonces para qué Las vamos a mencionar Si o no Para qué se las vamos A decir Y sabe Yo creo que aquí Como a nivel de revelación Podemos encontrar Tres propósitos En este lugar Sabe Para Para qué debemos orar Aunque Dios Conozca nuestras peticiones Primero Para crear Una relación De amistad Y compañerismo Con Dios Lo que tú decías ahora De intimidad Wow Y lo segundo El segundo propósito Para aumentar Nuestra fe Porque oramos Y oramos Así no tengamos Respuestas O no tenemos Respuestas Como queremos Nuestra fe Se va fortaleciendo Y el tercer Propósito Y último Para levantar Nuestra confianza En Dios Wow Y de esto Vamos a declarar Sobre tu vida Este ayuno Nos va a llevar A crear Una relación De amistad Y compañerismo Con Dios Lo segundo Vas a aumentar Tu fe Y lo tercero Te vas a levantar A un nuevo nivel De confianza En Dios Porque juntos Vamos río Arriba ¿Qué tal si oramos Sellando esta enseñanza Con todas las personas? Y declaramos Que así como Ana Derramaba Su corazón Derramaba Su alma En llanto Porque mira Que era en llanto Y bueno Como muchos saben Hemos pasado tiempos Difíciles Pero Dios Pero Dios Es quien llena Él es quien nos llena Nos levanta Y nos sostiene Y por eso Este devocional A nosotros personalmente Nos ha ministrado Mucho Porque sabemos Porque sabemos que Oramos a Dios Y nuestra fe Se levanta Oramos a Dios Y nuestra confianza Es mayor Y oramos a Dios Y esa relación Crece más Para nosotros Para con Él Así que Este es un nuevo tiempo Para que crezcas Hacen oración Ora Sigue orando Sigue derramando Tu corazón Sigue creyendo Sigue confiando En Él Sigue en esa fe Porque sin duda Vamos río arriba Mi amor Y vamos a ir río arriba Amén Amén Sí Entonces Mañana vamos a continuar Con este devocional Un abrazo para todos Bendiciones Sigue creyendo